El cambio hacia la sanidad del futuro ya ha comenzado en campos como el tratamiento, el diagnóstico y la investigación gracias a la aplicación de nuevas tecnologías. La pandemia nos ha enseñado que debemos cuidarnos más y mejor, la sociedad se ha transformado y también la manera de entender la sanidad. Para profundizar más en el futuro de la salud, el Foro Madrid Debate ha organizado su primera jornada de salud, un encuentro que ha acercado los principales hitos sanitarios de la mano de profesionales imprescindibles para el buen funcionamiento del sistema. Salud del futuro, nuevas formas de curar. Aprovechando esta cita se ha presentado este libro que se centra en el futuro de la salud y de todo lo que queda por venir. El consejero de Sanidad inauguró el evento. Fomentar y defender la salud de los ciudadanos, recuperándola en los casos que ésta se haya perdido con todos los recursos disponibles a nuestro alcance. Para ello la prevención y la promoción de la salud es un aspecto clave. Hoy contamos con programas de cribado, de cáncer de mama, de cáncer de colon y vamos a poner uno nuevo en marcha de cáncer de cervix, que es el Cervicam. A lo que sumamos programas e iniciativas enfocadas a promover estilos de vida saludables y fomentar la corresponsabilidad en el cuidado de la salud. La primera mesa de debate ha versado sobre los avances y retos de la industria farmacéutica. Los ponentes hablaron de la apuesta por la proximidad, de la calidad de los productos, de cómo se compran los medicamentos y de la fabricación sostenible. Todo producto de salud que va por un canal seguro entre la industria, la distribución y la farmacia hacia la sociedad, que cumple las normas, que cumple todas las necesidades que la administración te requiere para ponerlo en el canal, pues eso garantiza una salud. Tener en cuenta también que en el boom del online existe también el problema de las falsificaciones de medicamentos y nosotros tenemos un sistema que nos garantiza precisamente que la seguridad del medicamento que esté detrás de un mostrador de oficina de farmacia esté donde esté. El reto que a nosotros más ilusión nos hace es seguir aportando medicamentos que permitan la accesibilidad a toda la población, desarrollando los medicamentos que vencerá la patente en el futuro y haciendo eso compatible con la innovación, que al final también participamos de procesos de innovación. Fabricar de forma sostenible, mucho, estamos trabajando mucho, porque somos una industria muy regulada y al final también generamos mucha cantidad de producto y ese producto hay que fabricarlo bien y hay que hacerlo de manera medioambientalmente sostenible. La apuesta firme por la digitalización, las nuevas tecnologías y la innovación en cuanto a las infraestructuras sanitarias son algunas de las claves que nos permiten avanzar hacia la salud del futuro. Hoy hay grandes innovaciones que están ayudando a que con esa misma N o inferior el aprendizaje sea mucho mayor. Hoy en robótica, por ejemplo, los cirujanos pueden aprender a hacer una cirugía con simulación. No necesitan practicar en paciente, pueden desarrollar, igual que un piloto de avión o cualquier otra profesión en el mundo, aprenden en simulación de sus propios errores pero no en paciente. ¿Cuánto tiene que durar una infraestructura sanitaria? Pues si contamos la media en España, ¿cuántos? ¿60 años? No, no, las cifras son mucho menores. No debería durar más de 20 años, 20 o 25 años. Ahora comparemos lo que tenemos. Entonces, esas disfuncionalidades son las que hacen que efectivamente sea muy difícil a veces acompansar el ritmo de la tecnología. No solo de tecnología, sino los cambios funcionales, de cómo se atienden las cosas. Porque a veces no es una cuestión solamente de incorporar tecnología, sino es lo que decías tú, por ejemplo, las vías clínicas, cómo se estandariza, cómo se evita la variabilidad, que es una cosa muy importante, los procesos. Es difícil pasar de cero a cien. Yo creo que ya hay prácticas que sí son del hospital digital, sí que son prácticas de lo que llamaríamos el hospital del futuro. Y al final también muchas veces tiene que venir una crisis para que nos ayude a orientar los recursos. Y tenemos ejemplos en cosas que a lo mejor hace unos años habríamos pensado que eran imposibles. En la sanidad del futuro, el desarrollo de las infraestructuras que curan deben ir al compás de los avances médicos y la innovación. Nos hemos convertido en un agente de referencia en la necesaria transformación del sistema sanitario y de la atención social. Queremos ser protagonistas y contribuir a que la sociedad recorra el camino hacia un sistema integrado de asistencia sociosanitaria a ciudadano, que muchas administraciones sanitarias ya están abordando, uno de los principales retos en el tratamiento de la salud. La necesidad del uso de las herramientas del Big Data para conseguir que la atención sanitaria se convierta en preventiva, personalizada y predictiva es algo ya palpable. Para cumplir estos objetivos es indispensable la adaptación del aprendizaje. Por ello, la Universidad Camilo José Cela y H&M Hospitales se han unido en un proyecto universitario pionero en ciencias de la salud. Es un proyecto único porque nace de una colaboración entre un grupo hospitalario tan importante como H&M y una universidad. Esto cambia un poquito las reglas del juego de las relaciones que tradicionalmente mantiene en las universidades con la industria en este caso. Aquí de lo que estamos hablando es de co-crear, de trabajar juntos en la creación del currículum, de los contenidos, de qué tipo de grados, qué tipo de formaciones son necesarias. De los hospitales surge la universidad, porque hasta ahora siempre ha sido al revés. Surge la universidad y de la universidad surge concierta con hospitales. Y aquí no, aquí desde el principio, como pone ahí, la actividad sanitaria como eje vertebrador de todo el proyecto de ciencias de la salud. Y ese es el objetivo, es decir, todo el centro de los hospitales surge de los siete hospitales más los tres que tenemos previstos construir los próximos años, más los treinta policlínicos, todos funcionándose en red y todos de la mano, desde el punto de vista educativo, de la experiencia, de la innovación que tiene la camina de José Cela y de todo su expertismo. En la clausura de la jornada se ha destacado el papel que jugó la Comunidad de Madrid en los peores momentos de la pandemia y cómo reaccionó ante la adversidad creando en tiempo récord el Hospital de Campaña de IFEMA y el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal. Ahora la sanidad madrileña se enfrenta a los retos del futuro, como disponer de centros sanitarios flexibles y adaptables que estén preparados para atender nuevas patologías. Los profesionales han sabido adaptarse a las necesidades, se han dado cuenta que lo urgente era atender lo que estaba pasando y no a sus pacientes y así lo han hecho muchísimas especialidades. Y luego que las organizaciones tienen que ir pensando en atender patologías y pacientes. Nosotros en los hospitales, por normativa, tenemos estructurado los servicios de especialidades y evidentemente ya la medicina de hoy exige que al paciente se le trate con todos los especialistas de su patología, no en diferentes servicios de diferentes especialidades, sino que se les pueda tratar de forma conjunta. Un camino, el de la salud del futuro, marcado por una imprescindible humanización, la reinvención de la medicina y la adaptación a los nuevos tiempos.